Como si fuera la última noche, una más No le hace daño a nadie entonces, una más Pa' qué esperar que sean las doce Sabes cómo me pongo, me conoces, tú na' más Llega la boca, invita a alguien más Que pa' celebrar nadie está de más Por eso Dios hizo otro día más Cuando ponga música, baila todo Se ha balado reggaetón Deja de en play, no le des a stop Que ese es el funk So I'm taking you away One blast, one Every day's a holiday One blast, one Move your body, feel your sway Grab someone Every day's a holiday One blast, one Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic Every day's a holiday Que te acusen de secuestro, baby, yo no te hago cargo El tiempo se hace corto, pero vamos a hacerlo largo Cuando diga lockdown, yo contigo me guardo Yo sé que tú eres salvaje por tu traje de diopardo Pa' empezar, tequila pa' tomar, si mañana despierto mal Que ya contigo no está mal, y ven que ahora es No te quedes tan sola, no mire ni que ahora es So I'm taking you away, one blast, one Every day's a holiday, one blast, one Move your body, feel your sway, grab someone Every day's a holiday, one blast, one Every day's a holiday, let the beat take you away Let the beat take you today, baby, this is magic Every day's a holiday, let the beat take you away Let the beat take you today, baby, this is magic Baby, mira, que esto es magia pura No le tengas miedo a las alturas, que de aquí no te vas a caer Yo a ti te cuido, yo a ti te cuido Ya nada nos hace falta, cada que el sol nos levanta Cada que el sol nos levanta Eso es magia pura Siento el beat del corazón One plus one, estás en LA o en Japón One plus one, vive el ritmo esta canción One plus one, bailalo en cada rincón One plus one Every day's a holiday, let the beat take you away Let the beat take you today, baby, this is magic Every day's a holiday, let the beat take you away Let the beat take you today, baby, this is magic